Yo siento que el sector de la infraestructura es el motor del desarrollo de este país, definitivamente el futuro de nuestro país. Nosotros somos independientes y somos objetivos, y lo que queremos decirle al gobierno y al mandatario de turno es esta es la solución, aquí está, tómela. Y así lo hicieron muchos mandatarios, así solucionó el señor, el ingeniero, colega, Luis Fernando Andrade, en la ANE, la definición de 23 kilómetros que tenían trancado el proyecto de la Ruta del Sur en su primer sector. Y logramos ahorrarle, por solicitud del ingeniero Andrade, al gobierno nacional más de un billón de pesos, en la definición del presupuesto requerido para la construcción de estos 23 kilómetros en el sector 1 de la Ruta del Sur. Las concesiones es un modelo de contratación que el gobierno nacional buscó por la falta de recursos que tiene el Estado como tal para la contratación de obra pública. Y ya que hablo de recursos, no quiero dejar de decir la importancia de estructurar proyectos, porque a mí me molesta y me duele cuando escucho, es que hubo un sobrecosto de tanto, tenemos que diferenciar. Es que muchos costos no fueron contemplados por falta de recursos al momento de sacar la licitación. Entonces tenemos que ser muy sinceros en qué es lo que vamos a proponer, qué es lo que el gobierno va a contratar, y después vienen otras adiciones. Pero no dejar huecos y vacíos que se presten para corrupción y que además cuando se adicionan porque son necesidades de la obra o de que se consiguieron nuevos recursos, realmente se sustente que esto fue una adición a una obra que estaba contratada y que se van a hacer nuevas actividades que no estaban contempladas. Y no confundir todo con un sobrecosto. ¿No? ¿No? ¿No?